El pico que me gusta el nivel de diamante Pero se puede picar con el nivel de diamante ¿Y cómo vas a picarlo con el diamante? ¿Qué lamentarías? El del pico de diamante Me cago en la madre que le parió, está usando mi pico de diamante En vez de utilizar uno del Tinkers ¿Y es que también los que utilizan? ¿Eh? No, yo no lo he usado, yo lo he usado solo para la auxiliana Que además hay que hacer auxiliana Es lo que quiero hacer, mejorar el diamante Bueno, da igual, tú usas el pico de diamante No, no se tiene que gastar ¡Uf! ¡Una mina! ¡Ese es el tanquilito yo! Vale, no hay vampiro Sí, es que hay un vampiro Es que estás en la base del vampiro Bueno, aquí Flux, soy Gizte Y aquí estamos con un nuevo vídeo Hola, nano Hola Hola Después que le echo la bronca, la dice Hola Mira que ánimo tengo Vamos a dejar de andar como pollos descabezados Era aquí, ¿no? La mina Pero voy a tener que volver a pasar con una cosa ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo más! Voy a llevar así y empezar a picar, ¿eh? Bueno, bien Tengo un calop ¿Está grabando? Sí Estáis viendo que estos capítulos están siendo más largos Que lo normal Porque este en alejo No, es jugando con alguien Pues te pican más Va más lento Va más no sé qué Y tenemos, obviamente Hay una diferencia de edad Abismal Y yo juego de una forma Y él juega de otra ¿Qué es así? ¿Qué es así? Tengo miedo así de A veces que te has hecho algo Anda, una antorcha ¿Quién hará puesto? No sé El que está aquí explorando sin... ¿Qué calor hacen? ¿Qué calor hacen? Estamos aquí jugando nosotros, grabando Como chotos Pero bueno Como va a haber una semanita Que voy a desaparecer del mapa No va a poder grabar Sí, me voy a dejar Me voy a ganar con tu padre Te voy a abandonar con tu padre Ni que estuvieses mal Todo el día jugando al Fortnite Ah, ok, ya no juegas al Fortnite, ¿no? Habías dejado al Fortnite Una cosa que he conseguido Que este niño Deje de jugar al Fortnite No, da igual Métete en la tumba En la tumba Digo, en la... ¿Eh? Vale, en la tumba El... ¿Qué ha sonado? He oído aquí algo raro ¡Anda! Un... Un... Cíclope de estos ¿Qué? Un golem Que me va a quemar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Son bastante duritos Pero no le consigo matar No sin que me dé el último golpe No sé de dónde ha venido ese golpe Pero bueno Ha sido muy gratuito Ah, mira, eso era blanco Pensaba que era negro Esto es bug de iluminación Se supone que ya las han solucionado En los últimos packs Pero como este pack de mod Esta es la versión que está Pues me tengo que joder Y hay bug de iluminación Bug de iluminación ¿Qué? Puedes hablar en alto Que así te oyen Es que graba... Graba media voz O sea, habla... Habla media voz Si no se da cuenta Que el micro Si ya le pilla poco Le va a pillar menos Bueno... Estoy picando Estoy picando En Minecraft Le veis a él En la cámara pequeña Yo ya pensaba Que seguía todavía en casa ¿Te quieres morder o no te quieres morder? Pues ven aquí conmigo Porque en el interior Capítulo No, no, si lo van a ver A ver La hostia que te metiste Lo van a ver Es la hostia épica Me tomé la mordedura De un vampiro Para ser vampiro Pero... Pero... Una hostia Y yo no sabía Que al caerte Desaparecía esa habilidad Pero toma Tengo otro colmillo Es el último que tengo en mano Tenemos que ir a casa Si no Eso es que... Debería ser como... Como los pimientos de padrón Unos pica y el otro no Tú te muerdes Y mueres O te conviertes en vampiro Una de... ¿Cómo me llevó esa mujer? No, no sé por qué Que lo escucho No van a... Por una de dos no van a saber Qué es Hay que cantársela No, no, no No le gusta cantar en público No es como yo A mí me gusta cantar en público A él no Le quiero convencer Porque creo que tiene oído Pero... No lo consigue ni de Blas No consigue venir al coro Le quiero meter en las colonias Pero no quiere ¿Qué te ha pasado? ¿Ya te has convertido? No, no Mira el chat ¿Choking? Sí, pero ¿qué significa eso? Cristal de puerto Ah, yo creo que es carta En kawaii Vamos a ver Pero no También te digo Esta mina No hay ni parecido Que yo encuentro debajo de la casa Pero bueno Se ha encontrado Y está Se ha puesto feliz ¿Eh? ¿De reparación? No ¿Hasta de madera? No No, pero estoy cogiendo cosas De nivel de demás ¿Eh? No, pero estoy cogiendo cosas de nivel de demás Tengo que hacer lo de la obsidiana Para mejorar las herramientas Por favor, ven pa'ca No, 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 por favor Porque es una caída de la... No, estoy a aquel lado En el siguiente capitulín Dejamos de explorar Y nos metemos en el... Nos vamos a mejorar las herramientas A obsidiana Que creo que sé cómo se hace ¿Eh? ¿Tienes malo? No No Para eso te he preguntado a ti ¿Por qué no tengo? ¿Tienes antorchas de sobra? Tengo antorchas 17 ¿Y mi tipo de número? Pues... Para casita, majo A ver si he guardado algo en el... Cofre En el... En el... En el backpack No he guardado nada No he guardado nada Lo único que tengo... ¿Quieres dejar de ser vampiro? Tengo leche No sé qué cobro, eh Que me la chupes No sé cómo se... No, hombre, no puedo ¿Por qué haces una caída? Ya, pero eso no puede... No, no, él no... No, no, creo que no A ver, de todas maneras Sabiendo que con el diente Pues me convierto en vampiro Cuando quiera me... Intentaré, me intentaré convertir en vampiro Que a lo mejor no me deja ¿El mod? Esto tiene un lío de iluminación Flipate, colega Cégatelo ahorita No, es... Están acostumbrados a estas expresiones No, como si una burda copia Una copia barata A dos youtubers de éxito Soy la mezcla de los dos Así estoy de crazy Estoy de crazy Ahora ya no tengo antorchas Se te ve un poco Pero poco Voy a volver para caza ¿Qué hora es? Media noche Traigo madera Traigo de todo No encuentras madera, ¿no? No ha llegado una mensa Ni nada Una mina Pues estaría muy bien Tuviste una mina ahí al lado A mí no me ha sonado música nada más ¿Y cómo vas a picar luego con el diamante? ¿Y cómo vas a picar luego con el diamante? ¿Qué lamentarías? El de un pico de diamante Me cago en la madre que le parió Está usando mi pico de diamante En vez de utilizar uno del Tinkers ¿Y este también lo utilizan? ¿Eh? ¿No lo utilizan? No, yo no lo he usado Yo lo he usado solo para la auxiliana Que además hay que hacer auxiliana Es que es lo que quiero hacer Mejorar a la diamante Bueno, da igual Que use el pico de diamante ¿Está bien? ¿Y ya no lo paga? Eh, sí, es que hay un vampiro Es que estás en la base de un vampiro Estás en la base de un vampiro Estás en la base de un vampiro Y esos altales los tengo yo en casa Bueno, ahora soy yo que está andando como un pollo sin cabeza Porque no sé por dónde salir Estoy para arriba Estoy para arriba ¿Podría ser una posibilidad? Me tiene que haber de otra forma mejor ¿Cuál es la posibilidad de la muerte? No, se nos está spammonando nada Debe de tener un vampiro ahí al lado Pero no No parece tener ganas de picarnos ¿Qué? ¿Te ve como amigo? No, a lo mejor es tu casa A lo mejor es la tuya Por eso has encontrado ¿A dónde está la salida? He perdido Y mira que la salida es gigante Pero Tiene que tener antorchas No, tiene que tener antorchas En la zona donde está la salida Tiene que ser por aquí No, por aquí abajo no Y me he perdido Sin antorcha nada Tendría que estar todo iluminado ¿Cómo se nota que estoy de viernes? Ya estoy perdido de por sí Ahora Ah, vale, ya estoy Me encontré He dado dos o tres vueltas por el mismo sitio Bloque de castillo Bloque de castillo Tengo varios Quiero usarlos para hacer un pequeño castillo Hay más cosas Bueno, se va a hacer el día cuando consiga salir Ya Ya está saliendo Y está apuntito a hacerse de días Así que sí Apuntito Sí, sí Coge lo que pilles Coge lo que pilles Llevamos 11 minutos Le veréis en su cámara que ha hecho más Ay, que me voy a ir donde los vampiros Qué majo soy Voy a conocer amigos Son mis amigos Son mis colegas En la calle fumar monlojetas Cuando mi mano se calla Es porque ha dicho Me da vergüenza Me da vergüenza ajena Vergüenza ajena Vergüenza ajena Ya estoy en casa No, majo Eso ha sido al principio Ahora todo lo que andas Te lo comes tú solito Anda, si además Voy otra vez para allá Pues traerme una mesa esa de De repartidas Sí, eso venía también Vengo por Antrochis ¿Quién ha abierto una puerta? El león Anda, coño Es verdad que me ha metido Una león por aquí Estaba dando vueltas Digo He oído una puerta abrirse Yo me estaba asustando ya Estoy oyendo audiciones Bueno, voy a hacer espacio Voy a llevarme esto Madera Me raya aquí un tío dando vueltas Por mi casa Tengo madera Tengo palos Tengo dos stacks de antorchas Que te daré uno Vete saliendo lo más posible A la calle Claro Voy a ir a la otra cueva Para coger lo que hemos dejado Si no es con TP no te va a encontrar Salte un poco Salte un poco No, no voy a hacer TP Ya sabes que yo estoy un poco en contra Del creativo Da igual Es similar Me llevo también algo de hierote ¿Tú qué necesitas? Hierro, ¿no? ¿Tú ser? No, pedernal Pedernal Pues hay poco, ¿eh? No has cogido nada de pedernal, ¿no? Ya sabes lo que tienes que ir picando Estoy con los agujeros Me hacen unos boquetes aquí No, no, no digo en la mina Digo fuera Vale, este me lo guardo por aquí Tengo un más mierda El hierro va a coger más hierro aquí Esto es un poco de hierro Por aquí le puedo coger ocho de hierro Y pedernal, me has dicho, ¿no? Pues pica y grava Porque vas a conseguir más pedernal ahí Que lo que tenga yo en casa Y tendré que coger mucha grava Y hacer pedernal Tengo que ordenar estos cofes algún día Ala Cuatro de pedernal me llevo Poco, pero es algo así Vale, voy para allá Con cuatro de pedernal Y lo que tienes tú No creo que menos vale para reparar Y tengo la mesa de reparación Quieto me voy Pues ese golem que he visto tú por ahí En el capítulo uno Me pego unas aguantapalos Bueno, en el capítulo uno tampoco Pero la primera vez que he llegado a la aldea Me pego unas aguantapalos Lo pego Lo pego en la aldea Lo gracioso Y que no sabe la gente Que me está viendo ¿Dónde está? ¿Dónde está la mina? Es que yo he grabado otra serie Que no ha visto la luz Porque fallaba cada dos portes El servidor Y hay cosas que a lo mejor digo ¿Dónde has hecho? ¿Las has hecho en el nuevo? ¿Las has hecho en el antiguo? No lo tengo muy claro Pues lo tenemos un poco claro Te veo en el mapa Como punto positivo Te veo en el mapa El mapa, el mapa, el mapa, el mapa Es el mapa Mapa Dora, 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 la exploradora Dora, 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 la exploradora No lo sé Mira a ver qué es ¿Qué te dice el mod? Está viendo el río de sangre Claro que como el mod tiene las texturas cambiadas Pues es un río de lao Y estarse quemando ¡Voy a bañarme en sangre! Y ya sabemos lo que pasa ¡Oro, oro, oro! ¡Orito, men! ¿Estoy picando conmigo? Te estoy picando No, bugs de iluminación No, no, yo Ah, soy un lagazo Un lagazo Eso es un lagazo Te gusta el pedazo Vamos a ver Yo creo que estoy siguiendo Además se ven las cosas iluminadas ¿Qué es esto? Creo que no estoy yendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo qué sé No te veo Además estás sin iluminar Ah, el azufre Que empiezan a salir cosas, ¿no? ¿Qué? Esas son nuestras de azul A ver si llego a donde estás tú Aquí yo he estado, joder Estoy volviendo por mis pasos Otra vez Anota el Juan Bueno, en el mapa ¿Cómo es? Sí, yo también te estoy viendo en el mapa Pero no te consigo seguir Claro Como ve a Vegetta Ve a Willyrex Y no hablo de Shinji Yo y Tonachi hablo de Vegetta y Willyrex En mi canal Manda cojones Tengo valor Vale, ya estoy cerca de ti Bueno, estoy cerca de donde He dejado de seguir Un zombie limpio Un zombie vampiro Toma mezcla Si ya era raro un vampiro Y un zombie Pues por separado Toma mezcla del zombie vampiro El zombie volador Anda ¿Cómo he llegado aquí? Ah, esto es lo que he picado ¿Tú estás para abajo? ¿O no? Pero para abajo aquí En el socabrón En el socabrón gigante Este que había aquí ¡Coño! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora sí que es un rogazo Hola Hola, Migi Un fantasma ¿Qué ha desaparecido? Me está dando hostias Porque está invisible Le he matado ¡Ja! Vampiros a mí Fantasmitas a mí ¡Ja! ¿Sí? ¡Bah! Aquí no me ha cogido Ni el hierro Y eso es culpa mía Porque está iluminado Así que eso Y vale que no me emocione Con el hierro Pero por lo menos Cogerle sí Ya He hecho que salga No me hace ni caso Y como no se ha iluminado Pues no sé por dónde estás Ah, te veo Hola Tírame en la mesa ¿Eres vampiro? No Seguro Ven aquí, anda Tírame la, ¿no? Vamos a hacerlo Ahora me empieza a morder Tengo No, no tengo Toma Coge Mira, mira, mira Mira, mira Y toma Hazte un cofre Y lo miras Y lo miramos Ya, ahí está el tema Toma Más pez del mal Tengo hierrete Tengo hierrete Poco Poco No, tengo más Tengo hierro de sobra Aquí, ¿te lo pongo? Sí Voy a hacer aquí un cojecito Para que enseñes lo que tienes Ah, por cierto Yo también voy a hacer aquí Un niñez de dos Aquí Y te lo voy a poner A ver ¿Qué vas a comer? Muéstramelo todo No ve nada Ah, vale Estás en el inventario Yo no veo Estoy ciego ¿Estás bugueado? ¿O qué? Y vamos a salir para afuera Bueno Vamos a intentar A ver si ¿Qué quería hacer en el siguiente capítulo? ¿Qué había dicho? Ah, sí Mejorar las herramientas a hostiliana Que creo que se puede No Y míralo Vale Viene un mini zombie ¿Dónde? Todo follado Perdón Todo Todo Casing Ah, vale Si no me matas Esos que son Con ojos rojos Vienen del SoundCloud And 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 Ahí está casi todo Lo que he cogido De Vale Has cogido piedras Rubíes Y demás Ok, mola Mola Tengo que traerte más a menudo Para picar ¿Sí? Ala En el cofre Tenías todas las cosas De vampiro ¿Qué es esto? Sangre Sangre Yo quiero sangre de vampiro Creo que he visto el spam Ah, no Trabajo Trabajo Tienes para nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí está el tema Pero es que eso ¿Te das cuenta ahora? Este es el tuyo, ¿no? Sí, va Estoy metiendo las cosas en tu En tu bolsa En tu bolsa Vamos a volar Y el de corazones Del vampiro Y al altar Voy a la chica Sí Andamos para casa Vamos a hacer ¿Ya? ¿Sí? Vamos a irnos conmigo ¿Le matamos o no? Además es de noche Ya puede salir Quiero verme Quiero verme que soy Pero saben Saben colmillos y todo No, solo también Yo solo me toco rojo Coño No me toques la moral Tienes habilidades Sí, te puedo morder Mira, mira cómo me salís No, me toques la moral Vamos a ser amigos Aunque no deberíamos ¿Vemos para afuera? Y acabamos el capítulo Venga Mira, es que además te veo Rosa ¿Ven? Y todas me veas azul Antes estábamos blancos Ahora somos de bandos opuestos Ah, vale O sea que ahora Me tengo movimentar Y los patados No, vale O sea, perfecto Tenemos que salir Cuando Lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Te lo he dicho antes Y me ha dicho Sí, funciona Ya Corre Run Run Uy, hay hierro Anda, dame las patatas Que no las necesitas para nada Estoy perdida Yo me soy perdida Yo no quiero hacer un parrilla Pero me está provocando el juego No porque tú además necesitas comer Si no ha sido un TP No, no hay que hacer TP TP malo Caca TP caca Mira, si ha encontrado Ya sé dónde salir Ya está Yo ya he salido Esta es la salida Bueno, aquí está cerca la salida ¿Sabes que en la aldea hay cazavampiros? Vale ¿Sabes que te puede intentar cazar? ¡Qué rebelditos! Tengo los vampiros Yo salí Pues no te darán nada además ¿No? Ahora me lo dirán Me lo dirán vampiro Y ya no Este ha estado Este está con un vampiro ¡Huele a vampiro! ¿Qué? ¿Qué lo hago? Vaya Hay que hacerse vampiro Sí, pues ahora ¿Sabes que la hemos armado? Porque ahora cuando dormimos No No podemos dormir Pues te sabes tú Me salgo yo Tú puedes ir yo por la noche Espérate Me tengo la tienda de la tabú ¡Ay, me he cagado a mí! Ya estoy En casita Voy a ver si puedo dormir Por un casual Claro, no podía dormir Es que no me pone ni uno de dos Porque no puedo dormir Así Bueno Voy a hacer el corte aquí Voy a hacer el corte aquí Y seguimos en el siguiente capítulo A ver si me ayuda este un poco a acabar las cosas Like, favoritos, comentad Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! Adiós Adiós Ay, que no tengo flechas